Desgraciadamente el monto de lo que se entregó fue muy poco. Nosotros entregamos listas por 5 mil hectáreas que la mayoría de ellas fueron verificadas, que estaban dañadas y recibimos alrededor de mil hectáreas de 5 mil. Entonces la cantidad fue mínima la que se recibió aquí en el municipio. Hay descontento por parte de algunas personas que no les llegó el subsidio y que tenían dañada su parcela. También hay descontento por algunas personas que supuestamente no son propietarias de una parcela y les está llegando el seguro catastrófico. En esto último que usted menciona hay muchas quejas, sobre todo por personas que se quedaron fuera del seguro y que metieron papelería que manifiestan que se les está entregando a personas que ni siquiera tierra tienen. ¿Cómo se puede corroborar esto? Pues desgraciadamente nosotros no tenemos la lista de todas las personas a las que se les entregó el seguro catastrófico. Lo está manejando el gobierno del estado. Pero lo que sí le puedo decir es que ha habido muchas quejas por parte de los productores que este seguro catastrófico se les estuvo entregando a gente que ni siquiera parcela tiene. Entonces en ese sentido esta dirección no puede hacer nada. No, porque nosotros no tenemos ninguna injerencia. Se lo está manejando totalmente el gobierno del estado. Lo único que nosotros podemos hacer es pedir las listas y verificar estas personas que recibieron el seguro catastrófico y que realmente ni siquiera tienen una parcela. ¿Cuál es el llamado que usted daría al gobierno estatal y a quienes están entregando este seguro y este apoyo porque aún se está haciendo la entrega? Pues que tomen en cuenta al Departamento de Desarrollo Rural Municipal de Guadalupe Victoria porque a nosotros realmente fuimos el enlace cuando se hubo la reunión en el Club de Leones pero después de eso nosotros estamos totalmente fuera. Ni siquiera nos toman en cuenta para la entrega o para verificar que las personas realmente tengan una parcela. ¿Esta situación debe ser igual en todos los municipios? Pues realmente no sé qué está pasando. En algunos municipios les dejaron los cheques del seguro catastrófico para que ellos los entregaran los directores. No sé por qué aquí en Victoria no se hizo lo mismo.